Esto es para nuestros hermanos que han ayudado a la pastoral Huichí y Chodote, bueno, de aquí del norte argentino. Una oración. Muy bien, gracias, Jorge. Jorge, ¿y cómo ha sido el efecto de este aparato, el tablet que recibiste? ¿Ha sido positivo? ¿Cómo? Bueno, primero quiero agradecer grandemente a Joel por darme material, donde, bueno, primero creo que estás viendo todo el resultado de mi trabajo y a la noche descanso antes de dormir, me pongo a leer lo que nos dieron, el tablet. Podría mencionar muchas riquezas que hay en Sagrada Escritura. Hablamos de los niños, hablamos de los líderes, hablamos de cómo Dios consuela, cómo Dios protege. Y así encuentro muchas buenas obras del Señor. Y bueno, así como bien comenté, bueno, justo acá en Misión La Paz, estamos tratando de poner por obra lo que es de las cosas del Señor, haciendo un trabajo, preparando, haciendo lo que es el curso de bautismo en un lugar que se llama Kilómetro 2. Así que bueno, tajlame, quiero un abrazo grande, interminable, pones a la distancia. Bendiciones, este tlaugui amaj en dialecto, este tlaugui amaj en castellano, creo que dice que el Señor te bendiga. Tajlame, gracias. Gracias. Gracias.